Vamos a aventarnos este temita para toda la bandera, cumbia mera, sonidera República Sonidera TV Vamos a bailarla, son los fans, las chicas de la bella Francia Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla, con un sonido pirata Vamos a bailarla, ándale Panchito, allá en el cielo, que no te olvidamos, todos los canarios Báilale, báilale, que baile el borrego, grábale Freddy, grábale Freddy, ya se va bailando el borrego Vamos a bailarla, todos los inseparables del sabor, el famoso Luque, H, peluche, gatito y el caballito Llegó el muñeco, el bebé Charly, desde San Pedro, desde Azcala Báilale, borrego ¿Dónde anda mi Panchito? Allá en el cielo, todos los canarios El Cholo de la Matita 357 Toda la organización de la 2-9 Para el Cone, el Pando Rueca Humano, el Tidre, Brilla El Pollo, el César Ya llegó la banda poderosa Todos los perros, menolas Intrépidos, orebes El Chimo Rayas Ándale Mamaluca El Pollo, el Perico El Godino, el Cepoco, el Chelo El Cebolla, el Cechino, Cambella Lucifandoche Chola, Fijolín Y Alentón, yo los chocos de las gatas Hoy nomás Vamos a bailarla Eh, eh Todos los malditos pochos, allá de la libertad Eh, 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 eh Hoy nomás Todos los chicos malos La bella Francia Eh, eh, eh Ándale Pollo El Barrio Fantasma Allá Nueva York Todos los Reyes del Imperio Hoy con sonido Mickey Mouse Y toda la banda Zacatelgo, Tlaxcala Sonido Dragón Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Hoy en exclusiva Ya llegaron Toda la banda Todos los niños de la caña El famoso Junior Apoyando el sonido pirata Seguieron Hoy en exclusiva Los que pensaron que no iban a salir Ya se la pelaron Ya estamos aquí Los niños de la calle Ya llegando y reportándose Son los caballeros Uno, dos El famoso Junior El Beto El Quique Ya llegamos El Apache Peluche Llegó el caballero El Perro Muñeco Gatito el Bebé Charly Ándale Borrego Siempre con el Taca, 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 taca Todos los famosos canarios Ya llegó mi Nahual Que baile mi Nahual Giovanni El Eo, el Alex Tortuga el Botas Mi Panchito hasta el cielo Que no te olvidamos Así te recordamos Porque no sabemos Si estás en el cielo O en el infierno Pero Panchito Nuestros corazones Por siempre Seguirás viviendo Todos los canarios Vámonos Toda la banda Que nos acompaña San Luis Yolo Cholco Ándale No te duermas Mi cuicholo Vamos a bailarla Ahí viene la presencia De Jaime Guzmán Después de ese temita Salud Salud Para mi banda Todos los malditos Dentes del famoso Chino Chapo Toda la banda De parte del CMI Ya llegamos Bueno man Toda la banda Para mis caballeros Porque aquí hay Sal, sal, sal Todos los ojos De vuelta Para mis caballeros Gracias Y su mano De ahí Toda la banda Todos los chicos Vamos Para el famoso Panchito Allá en el cielo Nos olvidamos Mi Panchito Hasta allá Es el cielo Todos los canarios Y todos los canarios Que bailen los canarios Para los momes De la farmacia República Sonidera TV El gato Allá en la cana El gato Allá en la cana Para el gato Allá en la cana El gato Existe en la cana